Hola amigos, hoy vamos a hacer este pan de molde que es para utilizarlo día a día en nuestras comidas y cenas. Venga, ahora empezamos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 50 gramos de mantequilla, que la vamos a derretir un poquito en el microondas. 25 gramos de azúcar. 200 mililitros de leche, que ha de estar previamente tibia. 200 mililitros de agua a temperatura ambiente. 600 gramos de harina de todo uso. Un sobrecito de levadura de 7 gramos. Y 5 gramos de sal. Con todo ello, comenzamos. Vamos a empezar poniendo el agua. A continuación ponemos la leche. Ahora vamos a poner la mantequilla, que mirad, la he derretido un poquito en el microondas. Así que lo vamos con la lengua. Perfecto. Ahora vamos a poner la harina, con cuidadito, que no se nos caiga por fuera. Perfecto. Ahora en un extremo vamos a poner la levadura. De esta levadura en polvo son 7 gramos. Si no tenéis levadura en polvo, que vais a poner levadura fresca, acordaros que tenéis que poner 21 gramos. En otro ladito, en otro extremo, vamos a poner la sal, acordaros que nunca puede estar la sal con la levadura junto. Y en medio le vamos a poner el azúcar. Vamos a encargar la cubeta dentro de la máquina. Perfecto. Ya está. Cerramos la tapadera. Primero de todo vamos a encender la máquina. Vale. Y vamos a buscar este, el programa Nudo Menudo 2, el programa esponjoso. Se busca con esta tecla. Veis, ahora está marcando programa 1. Pues vamos a darle aquí y nos marca ya el programa 2. Vale. Ahora, seguidamente, tenemos que buscarle el peso. Lo vamos a hacer de un kilo. Es con esta tecla. Ahora marca un kilo 250, kilo y medio, un kilo. Vale. Y ahora le vamos a buscar el tostado. Este es el tostado más clarito, tostado medio y tostado fuerte. Nosotros lo queremos poner aquí en el tostado medio, que ya está. Pero mira, os enseño, que es esta tecla de aquí. Vale. Está aquí con este dibujito, este es el tostado. Ahora sería tostado muy fuerte, este el tostado al gusto y este es tostado muy clarito y tostado medio. Vale. Pues este es el que le vamos a poner. Y ahora le damos a la tecla el estar y ya empezará a hacer los amasados. Ahora, primero de todo, veis que marca aquí con unas llamitas. Esto es que está calentando la máquina, ¿vale? Y luego de aquí ya empezará con los amasados. Y tardará 3 horas y 10 minutos en hacerse nuestro rico pan. Mirad, ahora cuando marca 1 hora 42 minutos es cuando ha salido en la pantalla el RMW, que es el momento que podemos sacar las aspas de amasado, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Yo le he dado la pausa. Vamos a hacerlo. Ya retiramos la masa para un lado. Cogemos el aspa y ya está. Aquí ha salido la primera. ¿Veis? La primera espita. Y ahora vamos por la segunda. Os aconsejo que os mojéis un poquito los dedos en un vaso de agua, con un poquito de agua, y así no se os pega la masa, aunque está bien elástica y no se pega. La segunda espita, vale, y la segunda espita. Venga. Le damos un poquito la forma, aprovechamos que hemos sacado las aspas. Y eso que ahora está empezando con los levados. Y mirad cómo ha subido. Está chulísima. Bien elástica. Que no se pega nada. Me he mojado los dedos, pero creo que no hacía ni falta. Ya la acostumbré. Vale, mirad qué chulo ha quedado. Pues venga. Cerramos. Y le volvemos a dar al puli. Mirad, ya está terminado. Vamos a levantar la tapa. Va, vaya pinta que tiene. Más buena. Mirad. Se ha subido. A ver cómo ha quedado por dentro. Ahora lo vamos a sacar con cuidadito de no quemarnos. Perfecto. Mirad, se ha subido. Que se sale hasta un poco de la cubeta y todo. Qué guay. Venga, vamos a dejar que se enfríe un poquito y lo sacaremos y lo pondremos en una rejilla que se acabe de enfriar del todo. Ya lo he puesto en una rejilla que se acabe de enfriar del todo. Mirad qué pasada, cómo ha llegado a subir. Imaginaros lo esponjoso que estaba por dentro. No lo puedo cortar aún porque estaba muy caliente y se nos rompería. ¿Vale? Esperamos que se enfríe. Mirad, vamos a empezar a cortar nuestro pan. ¿Oís qué crujiente está por fuera? Qué bueno. Mirad. Espectacular. Esperad, que le voy a hacer otro corte. O bueno, mirad. Así se ve perfecto. Mirad qué pan. Digno de la mejor panadería, panificadora iba a decir. ¿Eh? ¿Qué os parece? Buena pinta, ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Mirad qué miga. Y todo crujiente por fuera. Venga, os animo a que lo hagáis muchas veces. Hasta la próxima.